Mucho gusto a todas mis compañeras y compañeros diputados y por supuesto a todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta sesión aquí de manera presencial y por supuesto a quienes nos siguen en las redes sociales. Para mí resulta también muy importante estas reformas que estamos a minutos de aprobar de nuestra Constitución ya que con fecha 10 de mayo de 2017 presenté ante el Pleno de este Poder Legislativo la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo como un primer paso para la adecuación a nuestra legislación con el fin de desaparecer la figura de la Gran Comisión y transitar hacia la creación de una Junta de Coordinación Política la cual nos permitirá trabajar de manera ordenada y democrática para el crecimiento y fortalecimiento de nuestro Estado, sus leyes y por supuesto sus instituciones. Es por esto que celebro que este día tras los análisis correspondientes se lleve a cabo la votación de esta iniciativa de reforma constitucional la cual pues ha sido complementaria, ya se han presentado iniciativas complementarias para poder lograr esta eliminación de la figura de la Gran Comisión, lo que conlleva también a esta reforma constitucional y resulta adecuado además decir que Quintana Roo es en este momento el único Estado en todo el país que actualmente el Congreso cuenta con esta figura. La Junta de Coordinación Política como órgano se ha consolidado como un espacio democrático que facilita el entendimiento político gracias a la representación eficaz de las fuerzas políticas y de sus objetivos. Aunque la modernización integral de los órganos parlamentarios resulta indispensable para la generación de políticas incluyentes, lo cierto es que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo confiere atribuciones a la Gran Comisión que imposibilitan el desarrollo autónomo del conjunto de los órganos parlamentarios, de las comisiones, etc. Es por eso que en esta iniciativa que nosotros presentamos buscamos precisamente ese equilibrio entre los órganos y una adecuada representación en el órgano principal de este Poder Legislativo en el que se pueda incluir y se vea reflejada incluso la voluntad popular en la toma de decisiones de uno de los tres poderes del Estado. Celebro también por su parte que estemos dando este paso importante en el fortalecimiento de toda esta visión pro persona en las modificaciones que estamos haciendo como integrante y en su momento Presidente de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. ha sido uno de los grandes obstáculos que en ocasiones se encuentra al momento de querer desde las leyes generar políticas públicas que vayan en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, celebro el trabajo de las comisiones que han trabajado de manera coordinada y unida en el análisis de todas estas iniciativas y adelanto por supuesto mi voto a favor de la misma. Es cuanto.